Hola, muy buenas tardes para todos los cripto amigos vamos a entrar al tercer menú estamos haciéndolo de izquierda a derecha para que no nos perdamos en la información les voy a decir que estoy tomando los menús de derecha a izquierda o sea, vamos en este sentido en este video o en esta sesión vamos a hablar sobre el menú de arbitraje este es un menú que a mi me gusta mucho lo he usado bastante pero como les decía en el menú inicial el arbitraje es uno de los menús que más se ve afectado por tendencias alcistas permanentes cuando tenemos una tendencia alcista como la que estamos ahorita en rango con el Bitcoin y con Ethereum pues se hace mucho más difícil el arbitraje y pues este menú es bastante completo y lo vamos a ver paso a paso entonces una vez que entramos aquí en el menú de arbitraje ya tenemos nuestros exchanges configurados y con fondos la idea siempre para no desenfocarnos con tanta información es que nos muestre los exchanges que tenemos conectados aquí solo que me muestre las oportunidades de arbitraje que tengo en los exchanges que ya tengo conectados ¿por qué? porque de aquí a que yo abra una cuenta en un exchange lo fondee, haga el proceso del KIC configure la autenticación de dos factores y lo fondee puede que esta operación ya haya desaparecido entonces aquí es muy importante tener en cuenta que para que funcione y sea una información de valor des en cuenta que ya desaparecieron dos opciones las opciones que hay de arbitraje son bastante reducidas por las tendencias alcistas permanentes siempre nos conviene para el arbitraje tener un movimiento sinusoidal de comportamiento de los mercados que estén subiendo y que estén bajando pero no que se queden en un rango alcista tanto tiempo como está pasando en este momento en el mundo de las criptos eso reduce considerablemente el número de posibilidades de arbitraje entonces voy a explicarlo sin colocar primero los exchanges que ya están configurados para poder entender el potencial y el poder de este menú este menú básicamente aquí me va a mostrar un par me muestra el exchange donde lo puedo comprar me muestra el exchange donde lo puedo comprar al precio al que lo puedo comprar y el exchange donde lo puedo vender y cuál va a ser el profit que voy a obtener por esa operación de comprar aquí, vender aquí ese es básicamente el arbitraje lo interesante de esta opción o este menú de arbitraje dentro de bitsgap es que si tenemos los exchanges conectados la operación se hace con solo oprimir un botón y darle clic a un botón que va a aparecer aquí para explicarlo mucho mejor voy a utilizar la cuenta demo para que podamos ver en vivo y en directo cómo se hace una operación de arbitraje aquí es muy importante también tener en cuenta el balance que yo quiero usar de cada uno de estos exchanges que están conectados qué porcentaje quiero utilizar del balance si tengo algún bot funcionando o algunas operaciones corriendo pues digo bueno voy a utilizar el 25 o el 50% del balance que tengo en cada exchange para no dejar esos bots o esas operaciones sin fondos lo segundo que hay que hacer aquí es organizar la información por el que tenga el mayor porcentaje de utilidad cuando darle clic encima de profit podemos organizar la información de la más rentable a la menos rentable si ustedes se dan cuenta aquí tenemos la opción de los exchanges que están conectados pero no son muchas las operaciones que aparecen por eso y lo más importante el porcentaje de profit es muy bajo para que una opción de arbitraje valga la pena tenemos que pensar que tiene que ser del 2.5 para arriba 2.5% para arriba porque recuerden que tenemos unas comisiones unos fees que hay que pagar y pues si yo lo hago por ejemplo con este 0.86% es muy posible que no le saque utilidad a esa operación voy a hacer algunas operaciones para que veamos en vivo cómo funciona el tema del arbitraje dentro de la plataforma Bitsgap y lo sencillo que resulta ser gracias a este menú y a esta plataforma entonces aquí por ejemplo nos dice que si compramos el par BCHA contra Tether en Poloniex y lo vendemos en Wobi lo compramos en Poloniex a 12.28 y lo vendemos en Wobi a 12.39 si ustedes se dan cuenta son 11 centavos apenas y si queremos tener esta utilidad de 8.41 dólares tendríamos que contar con esta operación de 88.95 unidades de BCHA entonces cuál sería el procedimiento normal para que el arbitraje sea rentable mi sugerencia basado en la experiencia es que nunca empiecen a hacer arbitraje o que siempre empiecen a hacer arbitraje mejor basados en una stablecoin si yo arranco desde una stablecoin y digo bueno aquí hay una oportunidad con BCH entonces voy a ir a Poloniex compro aquí una unidad o una cierta unidad de esta cripto y luego voy y la vendo en OKEX y tan pronto termine la operación la utilidad o la moneda con la que quedé la convierto a stablecoin porque es tan importante esto de las stablecoin si yo dejo la utilidad digamos en GFI y GFI llega a bajar de precio lo que me gané haciendo el arbitraje lo voy a perder con el descenso del valor de la cripto que no convertí a stablecoin entonces esto es supremamente importante para que lo tengan en cuenta si yo dejo la stablecoin y esta llega a bajar de precio la utilidad que obtuve de la operación de arbitraje se puede diluir o se puede disminuir o inclusive llegar a pérdidas me pasó muchas veces por eso lo dejo muy claro en este video si yo me quedo en esta cripto muy posiblemente llega a caer de precio la utilidad que obtuve en la operación de arbitraje se perdió por no haberla convertido en stablecoin esa es la principal razón de las stablecoin o del uso de las stablecoin dentro de este menú de arbitraje entonces digamos que vamos a hacer esta operación B-C-H-A en Poloniex entonces ¿qué hacemos? entramos aquí a trading buscamos nuestro menú de Poloniex buscamos aquí Poloniex y lo que tengo que hacer es comprar B-C-H-A entonces tengo disponible Bitcoin vamos a comprar aquí lo hacemos a precio el mercado para que sea muy rápido y no tengamos que esperar digamos que vamos a comprar un 10% y lo compro automáticamente se pone la orden se ejecuta vuelvo aquí a mi menú de arbitraje y aquí en mi menú de arbitraje aquí está B-C-H-A contra Bitcoin entonces dentro de muy poco ya va a refrescar la información y me va a mostrar que tengo disponible B-C-H-A en Poloniex perdón un momento si está en la versión demo aquí debería haberme aparecido una opción permíteme yo pauso y reviso que está pasando y ya vuelvo con ustedes perfecto recordemos que tenemos que tener del par que estamos revisando que es este tenemos que tener dentro de Wobi también B-C-H-A entonces entro aquí a Wobi y a precio de mercado voy a comprar también un 10% una vez que está colocada la orden aquí ya me aparece la opción de Trade si lo vemos con solo darle clic en Trade ya se ejecutó la opción de arbitraje entonces aquí vamos a ver en el historial una vez que se ejecuta la orden nos aparece que fueron realizadas voy a ejecutarlas hasta que ya no me aparezca producto y con eso vemos en tres o cuatro operaciones la utilidad que nos puede dejar el arbitraje y lo más importante es que debemos una vez sacamos la utilidad de la operación vender el activo o la cripto con la que nos quedamos para no quedarnos con ese activo porque si llega a caer de precio se nos diluye la utilidad que obtuvimos del arbitraje bueno aquí ya vemos las operaciones en Poloniex HitBTC se juntaron dos bueno vamos a terminar de evacuarlas no creo no creo que quede mucho ah perdón aquí le voy a decir que utilicemos el 100% para no demorarnos más yo aquí le puedo definir cuánto quiero utilizar del balance que tengo de este par si entonces voy a decir entonces voy a decirle que utilice el 100% para para no demorarnos tanto porque de 10 en 10 tendríamos que hacer 10 veces la misma operación y la idea es hacer corto el video listo ya se acabó ahora si venimos aquí al History y vemos los fondos que fueron usados los markets en los que se compró y se vendió el par el profit y la fecha y hora en que fue realizada la operación si entonces si yo quiero ver esto en dólares a cuánto equivale copio este valor entro a la página prif.com que es un conversor de Bitcoin a dólares y coloco lo que me acabo de ganar y pues resulta ser 25 dólares con 94 si miremos esta y así vamos comprobando que tan rentable es nuestro bot de arbitraje dentro de bitsgap 14 dólares nada mal y aquí sucesivamente podemos ir mirando ahora lo que yo les decía al comienzo del video es muy importante no quedarme con estos pares porque si llega a descender el precio de ese par pierdo esta utilidad o este profit que acabo de obtener entonces que es lo que hay que hacer voy a Wobby y lo primero que tengo que hacer es mirar que aquí tengo 98 mil perdón 93.8713 BCH A BCH A entonces que hago vengo y lo vendo al mejor precio posible si no quiero gastar tiempo lo hago a precio del mercado vendo el total y ya me quedo con los pares grandes o los importantes lo mismo tengo que hacer en aquí veíamos que era Poloniex HitBTC y Wobby entonces tengo que entrar a HitBTC y hacer lo mismo HitBTC miro cuáles son los BCH A miren aquí lo tengo lo voy a vender contra Tether lo vendo aquí a precio del mercado rápido y así me aseguro digamos que aquí veo que está este par está subiendo miren entonces a veces uno debe esperarse a guardar un poco y mirar y aquí podemos ver ah no realmente va a la baja mire va a la baja entonces estuvo bien tomada la decisión ahí fue el momento de vender perfecto y nos faltaba Poloniex HitBTC y Wobby aquí Poloniex se dan cuenta que ya veo aquí el par directo aquí ya estamos viendo algo del menú de trading pero no me voy a extender acá le digo que voy a vender el 100% de esta manera puedo hacer que el arbitraje que acabo de hacer realmente sea útil y sea rentable si si yo me quedo con este par y ese par llega a bajar perdí la utilidad o el profit que obtuve del arbitraje básicamente esto es lo que cubre el menú de arbitraje con esto me despido aquí puedo ver el periodo del historial de todo lo que he hecho en arbitraje siempre es importante ver a qué precio compré este activo por eso les decía yo al comienzo que para que el arbitraje funcione bien tengo que arrancar de las table coin y comprarlo a este momento si yo lo tenía de antes es muy difícil saber a qué precio lo compré y si esta operación de arbitraje en vez de dejarme ganar algo me va a hacer perder porque si lo compré más costoso de lo que lo estoy vendiendo pues se constituye una pérdida entonces por eso mi recomendación es para hacer arbitraje con esta plataforma siempre inicien y terminen desde una stable coin eso era todo para este video el menú de arbitraje nos vemos en una próxima oportunita de arbitraje ¡Gracias!